Hace un poquito de calor, pero bueno, la voluntad está de acá estamos. Estamos festejando, digamos, el Día del Donante y mañana se realiza la conmemoración del Día del Donante Voluntario. En realidad, esta es la semana del donante que venimos festejando desde el lunes, festejando de qué forma, en forma de promoción y en forma de colecta. Ahora nos ha tocado un caucete con José, que él es el técnico encargado del servicio de hemoterapia de acá, y yo, que soy la doctora, que realizo las colectas en el interior. Bueno, hemos tenido bastante convocatoria y estábamos muy contentos porque la gente va entendiendo y concientizándose cada vez más de la importancia de donar sangre y de poder salvar una vida, ser en parte como un héroe, como quien dice, porque a raíz de una donación de sangre de esa bolsa pueden fraccionarse hasta tres componentes, o menos componentes, que serían glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y podemos llegar a salvar hasta tres vidas, gracias a eso. Donar sangre es donar vida, ¿no? Exactamente, es donar vida. Y no cuesta nada, no le pasa nada a la persona que viene a donar. Hay muchos mitos sobre esto, que engorda, que adelgaza, que puede ocasionarle alguna enfermedad, donar o contagiarse de algo, y eso no es así porque todo el material que se usa en el equipo son descartables y estériles, así que no, es imposible. Y bueno, lo demás es cuestión de que la gente se acerque a los servicios de hemoterapia de los distintos hospitales, o bien se acerque a la carpa, en las colectas, estas que estamos haciendo en el interior, y se concientice, o sea, y realmente se convenza de que puede salvar una vida. Donar sangre es totalmente seguro, tienen que perder los miedos, como bien decía la doctora, y arrimarse, ¿no? Sí, seguro que sí. Nosotros estamos, como te digo, ahora invitamos a la gente de Causete a donar sangre el próximo 22 de noviembre, que lo vamos a volver a realizar, pero ya en el hospital. Porque eso nosotros lo hacemos todos los meses, una vez al mes viene la gente del IPEM y hacemos las colectas que nos toca, por ejemplo, a Causete, como te decía recién, el 22. Pero es importantísimo donar sangre. De esa manera nosotros, por ejemplo, al donar acá en Causete, mantenemos el banco de sangre con un stock permanente de sangre. Tenemos hoy por hoy muchas cirugías que se realizan en el hospital, hasta 5 cirugías diarias. Y todo paciente que entra a cirugía debe tener su reserva de sangre y poder enfrentar cualquier eventualidad que ocurra en una cirugía. Hay que ser solidarios, uno nunca sabe cuándo podemos necesitar el banco, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso la idea de estas colectas así públicas para informar a la gente y concientizar de lo que vos decís, de que hoy me puede tocar a mí y, bueno, hoy puedo salvar una vida, mañana yo puedo necesitar. Así que, bueno, la idea es eso. Sobre todo, más que captar donantes, hoy hemos concientizado mucho a la población de Causete. Gracias.